Pasión por las motos Amigos, y hoy me encuentro en Aguasalóbrega, Sanarate, donde se lleva a cabo el primer moto enduro Así que acompáñenme a ver estas imágenes porque el ambiente que aquí se vive es buenísimo. Comenzamos La primera fecha de moto enduro en Aguasalóbrega, Sanarate, fue un éxito total Más de 60 pilotos participaron entregando todo en la pista Este evento se realizó en honor a Wildard y Noé Girón, quien en vida fue un gran endurista Y su sueño fue que toda su comunidad conociera este deporte Vamos con Angélica que nos tiene la entrevista con Jerónimo Girón, organizador del evento Y me encuentro en compañía de Jerónimo Girón, él es el organizador de este primer moto enduro Acá en Aguasalóbrega, cuéntanos cómo fue la organización, bueno primero que nada cómo estás Pues feliz, contento, el público respondió, los invitados, los motoristas, yo no me esperaba tantos, vinieron más de 60 Y estoy agradecido con Dios y con el público todo porque mucho arduo trabajo, una pista bien bonita, gracias a Dios todo Y sí, los corredores me han dicho que sí está bastante difícil la pista, les gustó a todos Y el público encantado porque es la primera vez que se hace un moto enduro acá en Aguasalóbrega, Sanarate ¿Y cómo fue la organización de este moto enduro? Y me comentabas que fue en honor a alguien, ¿verdad? Exacto, sí, fue en memoria de mi hermano, el que tengo acá en la fotografía, que en paz descanse Él fue el que me dijo un día de que hiciera una carrera, pero nunca me imaginé que iba a ser en memoria de él, ¿verdad? La organización pues me tocó a mí sola, con mi familia, mis papás, mis hermanos, mi esposa, todos Bastantes amigos que me ayudaron y la pista la hicimos entre varios amigos así por tiempo, ¿verdad? Y esta pista, ¿quién te apoyó para organizarla aquí? ¿En qué terreno se realizó? Gracias al dueño de la gasolina de Blue Oil, que nos permitió el terreno para poderla hacer La Municipalidad de Sanarate que me dio una máquina y los amigos que venimos acá a trabajar, ¿verdad? Dice que a pura mano casi todo, casi todo se hizo a pura mano y sin respaldo de grandes marcas o algo Porque aportaran, que pusieran trabajadores o algo, sino que más que todo fue personal y en familia, ¿verdad? Excelente, y bueno, cuéntanos, ¿vamos a ver otra, una segunda fecha? Sí, primero Dios, la gente está contenta, les gustó mucho la pista, todo, encantado todo el mundo Y sí, primero Dios, se les avisará entonces cuando va a haber otra, pero sí va a haber otra Bueno, entonces nosotros aquí nos quedamos viviendo la... Pasión por las motos En el epicentro se trazó una ruta que incluía diferentes obstáculos Tanto para pilotos con más experiencia, así como para los más pequeños enduristas Los pequeños enduristas que participaron en la categoría infantil fueron Mauricio Castañeda, Chusito Ramírez, Christopher Girón, el reconocidísimo Pelón Beltetón Alan Hernández y una valiente piloto, ella es Valentina Lemus Y vemos que ya están todos listos y arranca la competencia Fueron 15 minutos más una vuelta Estamos viendo que se combinó la modalidad de motocross por el tiempo establecido Con los obstáculos del enduro Por lo que ya estamos viendo a los más pequeños enduristas realizando un verdadero cross country Y vemos que no tienen miedo a los obstáculos, los pasan sin ningún problema Rampas, llantas, troncos y pozas fueron algunas de las pruebas con las que se enfrentaron los valientes pilotos Cabe resaltar que esta pista fue diseñada exclusivamente para la categoría infantil A este evento asistieron más de 200 personas que disfrutaron de la adrenalina que viven los enduristas Veamos estas imágenes de los pilotos de la categoría infantil Y después de 15 minutos, los ganadores fueron En el primerísimo lugar tenemos a Chusito Ramírez En segundo, Christopher Girón Y de tercero, Mauricio Castañeda Y al finalizar, todos los pilotos recibieron la admiración de la audiencia Que quedaron sorprendidos del valor y la destreza de estos pequeños enduristas Antes de iniciar la siguiente competencia, los pilotos se divierten al ritmo de la música que los acompañó en todo el evento Ahora llegó el turno de la categoría novatos Vemos al primer piloto que tiene algunos inconvenientes con las llantas Algo que es muy importante resaltar es la seguridad del uso del equipo adecuado Como el casco, cuellera y botas Ya que este es un deporte que lo requiere Y por la misma seguridad del piloto es indispensable Luego sale el siguiente piloto Que recibe la ovación del público presente Que está disfrutando de este gran deporte Los pilotos participantes en la categoría novatos fueron Mario Cuesi Lisandro Rodas Carlos del Cid Daniel Molina Melvin Morales Haroldo Palomo Fabián Flores Wilmer Rojas Jonathan Cordón Anertello Y Salvador Castro Esta categoría tuvo que dar dos vueltas cronometradas en la pista Más dos vueltas en una libre de 18 kilómetros En la pista los obstáculos que los pilotos encontraron más dificultad Fue la cama de piedras y los troncos Veámoslo Y los ganadores fueron En el primerísimo lugar fue Salvador Castro En el segundo lugar Anertello Y de tercero Jonathan Cordón También participaron los pilotos de la categoría pre-expertos Ellos fueron Jesús Pérez Mauricio Hernández Néstor Serrano Mario Godoy Manfredo Martínez Alejandro Rodríguez Diego Salguero Andrés Lam Jorge Rivas Jorge Rivas Y el reconocidísimo piloto de motovelocidad Y que ahora incursiona en el enduro Johnny Lemus Convirtiéndose así en el primer lugar de esta categoría De segundo Andrés Lam Y de tercero Jorge Rivas Veamos estas imágenes Y llegó el momento de la categoría de los más expertos Los participantes fueron Tito Ríos Raúl Álvarez Néstor Álvarez Y Mauro Castañeda Ellos participaron con dos vueltas cronometradas en la pista Y dos vueltas libres en una ruta de 18 kilómetros Ahora nos trasladamos a imágenes a bordo de Néstor Álvarez Un gran endurista Y tío del gran campeón nacional de enduro Jorge Álvarez En estas imágenes podemos observar una ruta Con diferentes obstáculos naturales Veredas Veámoslas En la categoría expertos los ganadores fueron En el primer lugar Raúl Álvarez Y de segundo Néstor Álvarez Para quedar de tercero Mauro Castañeda Que también es un reconocidísimo piloto Y apasionado por las motos Lamentablemente Mauro Castañeda Según nos enteramos sufrió una caída Dicen que estaba siendo un caballito Pero al parecer una persona se le atravesó Y por esquivarlo Tuvo un accidente en donde se lastimó Fue trasladado al hospital Y luego de ser atendido Regresó para seguir compitiendo También participaron pilotos en la categoría 85 centímetros cúbicos Siendo los ganadores Johan Girón De segundo Edwin Pais Y de tercero Julio Marroquín Es importante mencionar que esta es la primera fecha Que se realiza en Agua Solobrega En San Arate Por lo que superó las expectativas De los organizadores Visitantes Y pilotos Ahora regresamos contigo Angélica Para las impresiones de los pilotos participantes Y ahora me encuentro en compañía de Raúl Álvarez De la categoría expertos Cuéntame cómo te fue Cómo está la pista Pues al principio en la mañana Estaba bastante liso lo que es el epicentro Y nos fue bastante bien La moto se comportó bien y todo nítido ¿Y la vereda cómo estuvo? La vereda pues estaba bastante rápida Y unas partes así liso con piedra Pero estuvo bastante bien Sí Sí Cumplió las expectativas Una buena carrera ¿Qué opinas de esta primera fecha que se realizó acá? Que qué bueno que sigan fomentando este deporte Porque es muy Muy bonito Y también estoy con otro participante de la categoría expertos ¿Cuál es su nombre? Néstor Álvarez Y cuénteme Néstor ¿Cómo estuvo la pista? ¿Qué le pareció? Muy bonita Bastante mojada por la lluvia de noche Yo creo que muy bien trazada Muy bien señalizada La verdad es que muchas gracias por habernos invitado ¿Volvería a participar en otra fecha aquí en Aguasalóbrega? Por supuesto Ya estamos preparando para lo de diciembre que comentaron Primero de Dios vamos a poder estar por acá también Bueno y me encuentro aquí con uno de los patrocinadores de este primer moto enduro Acá en Aguasalóbrega ¿Cuál es su nombre y cómo se encuentra? Bueno mucho gusto Mi nombre es Mario Sánchez Muchas gracias Pues estamos aquí contentos con el evento que se ha realizado Como patrocinadores pues estamos felices porque hay bastante gente Respondió al llamado del enduro y pues esperamos seguir apoyándolos Y siempre estamos aquí para poder servirles ¿Y qué comentarios le han dicho de la pista que se armó acá en el espacio que usted brindó? Bueno pues que es una pista bastante dura Yo estuve aquí presente cuando estuvieron haciendo la pista Ya hace ya unas dos semanas más o menos estuvieron haciendo todo Y realmente la gente con la que estuve platicando Personas expertas en el enduro, en el motocross Pues dijeron que la pista si estaba muy bien hecha Entonces esperamos que otros corredores que nos puedan ver Pues puedan venir a probarla, puedan venir aquí Y puedan también servirse de todo lo que está aquí con la gasolinera Bueno y me encuentro con Johnny Lemus Él es de la categoría pre-experto, se acaba de competir Cuéntame cómo está la pista, ¿qué te pareció? Bueno realmente la pista muy bien hecha, muy bien trazada Bastante, bastante exigente físicamente, técnica Y las veredas, no digamos, muy buenas, muy buenas Felicitaciones al Club de aquí Aguas, a Lóbrea Muy buen recuerdo llevo acá Muy buenas veredas, muy buena pista ¿Y qué piensas de esta primera fecha que se realizó acá? Pues realmente considero que debería ser ya institucionalizada Que se haga una fecha al año, una fecha cada cierto tiempo Muy bien trazada la fecha, las fechas, el tiempo, el clima Fue propicio para eso ¿Algún saludo que quieras enviar Johnny? Bueno un saludo para todos mis amigos de Elite Enduro Team Saludos señores y saludos para mi hija, nena, te amo Bueno y nosotros nos quedamos aquí viviendo la... Pasión por las motos Y esto fue lo que se vivió en el primer moto enduro acá en Aguas, a Lóbrea, a San Arate Un gran ambiente, muchísima participación de personas, espectadores Yo me quedo acá, como siempre Mi nombre es Angélica Guevara y esto es Pasión por las Motos ¡Suscríbete al canal!